El monumento ubicado en camino a Rinconada con avenida Olimpo es en homenaje al general español don José Ordoñez y a todo el ejército vencido en la batalla de Maipú. Hoy, en el marco de las festividades del 5 de abril, se realizó una ceremonia en el lugar que además de conmemorar a quienes fueron derrotados, también recuerda el histórico abrazo entre O'Higgins y San Martín. Aquí hay una gran tarea como comuna de poder promover de generación tras generación de los jóvenes lo poderoso que resulta vivir en Maipú, el orgullo de ser maipucino y eso nos llena de alegría de que podamos retomar este rescate histórico para poder transmitirlo a las generaciones futuras. La jornada contó con la presencia del capitán de navío español Ramón del Este, los concejales Ariel Ramos y Abraham Donoso, además del alto mando de carabineros y policía de investigaciones y representantes del mundo religioso y ciudadano. Una ceremonia muy bonita y que recuerda, precisamente lo ha dicho él, recuerda el monumento a los vencidos, cosa que en ninguna parte de Chile o del mundo generalmente se puede, se suele construir monumentos en homenaje a los vencidos, siempre en homenaje a los vencedores. La música también se hizo parte de la ceremonia, cuatro artistas pertenecientes al departamento de cultura, entre ellos el cantante Sergio Jarlas, además de la banda de guerra del colegio Patricio Mequis y la banda instrumental de la Escuela de Suboficiales del Ejército de Chile, finalizaron la solemne ceremonia.